trigonometría vamos a resolver tenemos el día de hoy lo que es la resolución de del banco de preguntas 2021 del colmil estamos sacando del banco de preguntas la parte de trigonometría ya los ejercicios que corresponden a trigonometría banco de preguntas colmil 2021 vamos con el primer ejercicio que viene el primer ejercicio dice resolver el siguiente triángulo oblicuángulo miren un triángulo oblicuángulo tenemos estos datos a b c dibujamos trazamos un triángulo oblicuángulo a ver cuál va a ser nuestro triángulo oblicuángulo ese que sea nuestro triángulo oblicuángulo ya este nuestro triángulo oblicuángulo parece equilátero pero vamos a poner los datitos fíjense no me dis no me del triángulo cuando no me del triángulo nosotros ponemos los datos ya los datitos nosotros vamos a poner los datos aquí al triángulo oblicuángulo mire ahí está el ejercicio anotamos entonces a primero los ángulos luego los lados los minúsculas son lados el ángulo a con letras mayúsculas las esquinas son ángulos el ángulo b y el ángulo c entendido los lados el lado que está frente al ángulo miren a la esquina se bautiza con la misma letra pero en minúscula fíjese si es ángulo a su lado a va a ser a minúscula y en el problema nos da ese ese valor a va a ser igual a cinco coma tres uno un dos que tal b miren el ángulo b el lado que está al frente del ángulo b se va a llamar lado b b ahí tenemos el lado b que vale diez coma novecientos trece diez coma novecientos trece listo c el lado opuesto al ángulo c miren este es el ángulo c el lado opuesto se va a llamar c va a ser c minúscula c minúscula es igual c minúscula es igual a trece que tal los lados todas las letras minúsculas se presentan a dos lados bien cuando tenemos tres lados podemos utilizar la ley de cosenos ojo cuando tenemos tres lados de un triángulo oblicuángulo podemos usar la ley de cosenos que cuál de los ángulos quieren calcular a el lado del ángulo a calcularemos ya el ángulo a entonces diremos cálculo fíjese vamos a ser ordenado cálculo cálculos cálculos vamos con el cálculos cálculo del ángulo a hay veces al ángulo se le pone con una especie de sombrerito significa ángulo ya cuando vean ese símbolo ángulo a con qué vamos a calcular el ángulo a dijimos con la ley de cosenos que dice la ley de cosenos el ángulo a parto siempre del lado que necesito mire el ángulo a el lado que si quiero el ángulo a tengo que trabajar con su lado opuesto primero siempre miren a a elevado al cuadrado voy a anotar fíjese fíjese a elevado al cuadrado está el lado que está al frente al ángulo que buscamos igual ahora los otros dos lados no importa el orden pero de acuerdo al alfabeto podría estar b primer igual a b al cuadrado más el otro lado c con colita no sé al cuadrado menos el doble producto multiplicado por b y por el otro lado c y por el coseno del ángulo a listo ya hemos formado lo que es nuestra ley de cosenos por la ley de cosenos siempre el lado que está al frente ya si busco el ángulo a por supuesto cálculo del ángulo a si busco el ángulo a anoto el lado que está al frente al cuadrado igual a los los otros dos lados que están a los costados miren adyacentes al ángulo a cada uno elevado al cuadrado menos el doble producto de b por c por el coseno del ángulo que buscamos esa es la ley de cosenos seguimos reemplazamos valores a a vale 5,312 está así con decimales me del ejercicio 2 elevado al cuadrado así igual b 10,913 elevado al cuadrado más c 13 elevado al cuadrado menos 2 por b b vale 10,913 por c por c se vale 13 y por el coseno del ángulo a del ángulo a listo por el coseno del ángulo a ahí tenemos ya el ejercicio planteado que tal fácil no solamente es reemplazado primero hemos trabajado lo que es la ley de los cosenos luego hemos reemplazado hemos realizado el la el valor numérico en el desemplazo de sus valores numéricos esto vamos a recorrer por ahí para que no nos estorbe ahí está bien listo vamos a recorrer para que no nos estorbe y estamos calculando el ángulo a por la ley de cosenos por la ley de cosenos aquí 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 un ratito este ítelo moveremos esto lo voy a mover más divita ya para que nos dé espacio el lado a vale el lado a éxitos voy a anotar el lado a es igual 5,312 listo no se duerma no se duerma estoy moviendo para hacer espacio para que no sea muy mezclado el ejercicio y puedan comprender listo seguimos miren voy a hacer cosas hasta ahí continuamos con el trabajo ya estamos por ahí mire 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 trabajando trabajando seguimos ahora la calculadora toda la calculadora puedo esperar estos cuadrados y directo meternos para que no se haga muy largo el ejercicio también lo único que podemos trabajar ahorita sería esta expresión a la calculadora esa expresión cuánto sale y también pueden sumar a ver la tienda esto es muy harto a ver 5,312 ya díctenme con tres decimales está trabajando con tres vamos a trabajar 5,312 al cuadrado cuánto sale stefani 28,212 ya has verificado no 28 coma con tres decimales después de el 2 que sigue un decimal más stefani dicta un decimal más 28,217 27,217 como me ha dado con tres con tres por eso estamos trabajando entendido 217 correcto stefani igual 10 coma 913 al cuadrado vamos veimar 10 coma 913 al cuadrado a la calculadora 913 al cuadrado a la calculadora para que no se haga체 la calculadora en esa Elsa 119 copallado 19,093 716 al cuadrado con tres decimales Miguel 817 al cuadrado 16,19ff 119 copallado 19,093 119 copallado 18,096 119 pace y 919-10,093 119,093 Más 13 al cuadrado 13 al cuadrado es 13 por 13 No se van a olvidar Y eso es igual a 169 Menos Menos 2 por 10,913 por 13 Vamos a multiplicar 2 por 10,913 por 13 Igual 283,738 283,738 738 Coseno de A Coseno del ángulo A Seguimos trabajando Miren estos dos Ya podemos sumar Sumamos Y el que está con menos al segundo miembro Ya primero lo sumaré para que puedan hacer siguiente El que pueda hacer directo lo hace nomás Listo, miren Miren, miren, miren El que está, haremos con calma Todo esto vamos a tratar de usar 28,217 es igual Sumo esta expresión Hasta ahí nomás Este no puedo restar porque está con el coseno Ya no son términos independientes semejantes Sumamos 119,094 más 169 119,094 más 169 Nos sale 208,094 288,094 Con tres decimales Con tres decimales Menos 283,738 Coseno del ángulo A Ahora, este que está con negativo Al primer miembro cambiado de signo Porque quiero el ángulo A Entonces al primer miembro va a venir como 283,738 Coseno del ángulo A Igual Se queda 288,094 Se queda nomás Está con positivo 28,217 Al segundo miembro negativo 28,217 Seguimos Solo se va a quedar en el primer miembro Coseno del ángulo A Que va a ser igual A la resta De 288 288,094 Menos 28,217 Vamos a tener 259 259,877 877 Sobre Miren 283,738 Que multiplica al coseno A dividir 283,738 ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto será el coseno del ángulo A? Incluso despejamos ¿No? ¿Para qué voy a seguir manejando? A despejo A es igual Arco coseno O coseno menos uno ¿Cuánto sale esa división? A ver Con tres decimales también vamos a trabajar 259,877 Dividido entre 283,738 0,91 con tres decimales Igual Como todos estamos trabajando con tres Todo con tres 0,916 Redondeado 9,1,6 Redondeado Ese último ¿Listo? Finalmente Por aquí Terminamos El ángulo A Va a ser igual Inversa coseno de esa expresión Inversa Arco coseno es Inversa coseno de La expresión que hemos encontrado 23 grados 66 23 grados Grados No, no 26 3 coma 23,66 6 Como estamos con tres decimales 5 se queda Así trabajaremos mejor Grados Ahí está Primera Solución Ya está el ángulo A ¿Qué tal? Ya hemos Y eso hemos hecho muy detallado Ustedes van a trabajar con mucho cuidado Ya hemos hecho muy detallado Pero ya tenemos el ángulo A Cuando dices resolver Hay que completar todo lo que falta Ya tenemos el ángulo A Que vale 23 Coma 665 Grados Ya tenemos el inciso A El ángulo A Vamos con el ángulo B ¿Cómo encuentro el ángulo B? Ya no es necesario que trabaje con la ley de cosenos Basta que tenga un ángulo Miren Un ángulo Un ángulo Y el lado opuesto Y tenga Necesite un ángulo Y tengo el lado opuesto Ley de senos Miren Un ángulo y su lado opuesto Tengo Tengo el lado Pero me falta el ángulo opuesto Puedo calcular por la ley de los senos Calcularemos primero el ángulo C El ángulo C Cálculo ángulo C Aquí voy a poner Cálculos Cálculo Cálculo El ángulo C A calcular el ángulo C Parto de C Seno de C Así se plantea el ángulo La ley de senos Por seno de C Sobre Sobre La incógnita conviene arriba Seno de C Con el lado opuesto Trece Sobre trece Igual Al que tenemos Al que tenemos Si he anotado Primero ángulo También ángulo primero Seno de veintitrés grados Seno de veintitrés grados Veintitrés coma Seiscientos sesenta y cinco grados Sobre Su lado Es Quinientos Cinco coma Trescientos doce Su lado opuesto Cinco coma Trescientos doce Su lado opuesto Listo Quiero seno de C El trece que multiplica Al otro lado a multiplicar Y solo me queda Seno del ángulo C Que va a ser igual Seno del ángulo C Que es igual Seno del ángulo C Igual Trece que divide Al otro miembro a multiplicar Trece por Trece por Seno de veintitrés coma Seis seis cinco grados Sobre Cinco coma Trescientos doce Pero quiero el ángulo C Solo C Listo El seno se va al otro miembro Como arco sen Arco sen De Esta misma expresión Si quieren O dividiendo Cuantito me saldrá Pueden dividir en la calculadora Dicen Trece Por Seno De veintitrés Punto Seis seis cinco grados Dividido entre Cinco punto Trescientos doce Cero coma Noventa y ocho Con tres decimales Estamos Cero coma Nueve Ocho Cero coma Nueve Ocho Dos Listo Ya está Ahora inversa Seno Anoten Y ya tenemos El ángulo C Vamos Inversa Estás haciendo Estefanny Inversa Seno Beymar Estás trabajando Igual A setenta y nueve Grados Setenta y nueve Coma Setenta y nueve Coma Doscientos ocho Grados Redondeado Tres decimales Doscientos Ocho Grados Listo Ya tenemos El ángulo C Ahí está El ángulo C Ahora ¿Qué nos falta? El ángulo El ángulo Hace el ángulo B Decimos cálculo Ángulo B ¿Cómo vamos a calcular El ángulo B? Ya no tengo espacio ¿Qué voy a usar? Cálculo Ángulo B ¿Qué usamos? La sumatoria De los ángulos Muy bien La sumatoria De los ángulos ¿Qué tal? Muy bien Excelente Perfecto Y rigillo La sumatoria De los ángulos Que dice El ángulo A Más el ángulo B Más el ángulo C Toda la vida Ciento Ochenta Grados El ángulo B No tenemos Entonces El B Se va a quedar Queda Ciento Ochenta Grados Menos A Menos C Haz reemplazar Los valores Y a la calculadora Ciento Ochenta Grados Menos El ángulo A Veintitrés Coma Seis Seis Cinco Grados Menos C El ángulo C Siete Nueve Coma Doscientos Ocho Grados ¿Cuánto me sale El ángulo B? ¿Cuántito sale El ángulo B? ¿Qué fácil? Chiquilladas ¿No? Chiquilladas No es muy complicado Como ya ven Estamos repasando Lo que saben Ustedes Saben Que se trabaja así Saben Que se trabaja así ¿No? ¿Cuánto sale El resultado? Setenta y siete Coma Ciento Veintisiete Muy bien Señorita Gracias Setenta y siete Coma Ciento Veintisiete Grados Ahí está El ángulo B Encontrado ¿Qué han dicho Ustedes? ¿Difícil? No está difícil Solamente que Al trabajar Con decimales Un poquito Moroso ¿No? Moroso El trabajo Se hacen cantidades Pareciera grandes Pero no es grande Muy bien Resuelto El ejercicio Setenta y seis Del banco de preguntas Del colegio militar Dos mil veintiuno Vamos con el siguiente Al ataque Siguiente ejercicio Saquen capturita Vamos con el siguiente Ahí está El setenta y siete Setenta y seis Setenta y siete Dado secante De A Igual a cinco cuartos Calcular Y Hay que calcular esto Basta que les dé Secante Seno Coseno Ustedes tienen que trazar Un triángulo rectángulo Un triángulo rectángulo ¿Ya? Un triángulo rectángulo Así Así Y así Así que este es Mi triángulo rectángulo Ahora ponemos los datos Tenemos secante Y secante ¿A qué es igual? Miren Secante Del ángulo A Estoy copiando La misma pregunta Es Cinco Cuartos Pero sabemos que Por identidad Trigonométrica O por identidad Por una de Su opuesto ¿No? Una de las razones Trigonométricas El secante Es el opuesto De ¿De quién? ¿De quién es Su opuesto? Secante Del ángulo A Va a ser igual Seis razones Trigonométricas Secante Es Hipotenusa Sobre Eso Muy bien Porque viene Del coseno Hipotenusa Sobre Cateto Adiacente Secante Es la función Inversa Del coseno Coseno Es cateto Adiacente Sobre hipotenusa Secante Al revés Eso significa Miren Que hipotenusa Vale Cinco Y el cateto Adiacente Del ángulo Cuatro Para eso Necesitamos Identificar El ángulo El ángulo A ver ¿Cuál va a ser A? Este de abajo Que es el ángulo A Ahí está El ángulo A Este ya estoy bautizando A B C Listo Si este es el ángulo A Secante de A El lado Que está al frente Es cateto Opuesto El que está aquí al lado Cateto Adiacente Y esto es la hipotenusa Hipotenusa Cinco Dice Aquí tenemos Cinco Cateto Adiacente Cuatro Listo Cinco Cuatro Hay que calcular Seno de A Uno más Coseno de A Todo eso tenemos que calcular Seno ¿A qué es igual? Primero encontrar el seno Y el coseno ¿A qué son iguales? Seno del ángulo A ¿A qué va a ser igual? Seno de un ángulo es igual Al cateto opuesto Sobre la hipotenusa Cateto opuesto ¿Tenemos del ángulo opuesto? De este ángulo A Su opuesto Cateto opuesto No tenemos Pero es un triángulo rectángulo notable Miren la relación Cuatro La hipotenusa siempre tiene que ser cinco Cuatro Este le toca Tres Siempre existe esa relación De los catetos De tres Cuatro y cinco ¿Entendido? Tres Cuatro y cinco Este Tres Estamos anotando No es necesario calcular Ahora Si no fuera notable Entonces por la hipotenusa Teorema de Pitágoras Calculamos el lado faltante Pero ya sabemos que es tres Entonces mire Seno del ángulo A Seno del ángulo A Negrito 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 Seno del ángulo A Seno del ángulo A Va a ser igual Cateto opuesto Tres Sobre hipotenusa Quintos Ahí está Seno de A A ver Seguiremos calculando Ahora necesito Coseno de A Coseno del ángulo A Coseno Hemos dicho que es Al cateto adyacente Sobre la hipotenusa Entonces Coseno del ángulo A Va a ser igual Cateto adyacente Cuatro Cuatro Sobre hipotenusa Cinco ¿Listo? Tengo el seno Y tengo el coseno Ahora sí A calcular Lo que me pide El valor que me pide Me pide calcular Y Calculamos Y Ahora sí se lo calculamos Y ¿Entendido? He preparado Mis instrumentos Para trabajar Y trabajo Y Es igual Seno del ángulo A Tres quintos Tres Quintos Ahí está Seno del ángulo A Tres quintos En lugar de seno del ángulo A Anotamos Tres quintos Línea fraccionaria Como corresponde Principal Abajo Uno Que anotamos Nomás uno Más Coseno de A Coseno de A Cuatro quintos Cuatro quintos Más Uno Más Coseno de A Coseno de A Cuatro quintos Cuatro Quintos Línea fraccionaria Principal Miren que facilito Seno de A Seno de A Tres quintos Tres Quintos ¿Qué tal? Todavía no puedo hacer extremos y medios Porque tengo que trabajar todavía Miren aquí Suma de fracciones Operación Caracolcito Operación Caracolcita Hay que caracolear Vamos Tres quintos Se va a quedar Nomás Tres quintos Sobre Caracolcito Primero multiplico Colita Cinco Por uno Cinco Ahora cruzado Cinco Por uno Cinco Más Cuatro Nueve Nueve Repito Cinco Por uno Cinco Más Cuatro Nueve Más Copiamos Más Otro caracolcito Primero colita Cinco Por uno Cinco Cinco Ahora cruzado Cinco Por uno Cinco Más Cuatro Nueve Nueve quintos Y abajo Copiamos Nomás Tres Quintos Ese va a ser el valor de Y Sigo trabajando Fíjese Antes de hacer orejita de mono Denominador Con el denominador Se puede simplificar Denominador Con el denominador Se puede simplificar Lo que me va a quedar Es tres novenos Más Nueve Tercios Ese va a ser el valor de Y Mire Tres novenos Nueve Tercios Podemos simplificar todavía Si se dan cuenta Si somos caperuzos ¿No? Terceras de tres Uno Cuidado con este tres No se puede Porque hay un signo Tiene que simplificarse Con el nueve A la fuerza Terceras de nueve Tres Terceras de nueve Tres Terceras de tres Uno Entonces aquí va a ser Un Tercio Más Tres El uno en el denominador Se sobreentiende Entonces solo anoto Tres Ese es el valor de Y Y ya está Ya hemos terminado Entonces decimos Que Y es igual Operación Caracolcito Tres Por uno Tres Cruzado Tres Por tres Nueve Terceras de nueve Terceras de nueve Terceras de nueve Ya está Hemos encontrado el valor de Y Caracolcito Tres Por una Tres Luego Tres Por tres Nueve Nueve Más Uno Terceras de nueve Terceras de nueve Terceras de nueve Terceras de nueve ¿Comprendido? Misión cumplida Ya está Ya hemos encontrado Ya hemos hallado El valor de Y ¿Qué tal? Van a partir siempre De esta parte Cuando me da la condición Secante Aquí es igual Hipotenusa Sobre cateto adyacente Hipotenusa Dibujamos el triángulo Sectángulo Hipotenusa Ubico el ángulo primero El ángulo A Hemos ubicado aquí abajo Hipotenusa Cinco Cateto adyacente Cuatro Tengo que encontrar El lado que le falta ¿Pero por qué? Por lo que es un triángulo Rectángulo notable Existe la relación Tres Cuatro Cinco O puede ser Tres Cuatro Cinco La hipotenusa Siempre va a ser Cinco Puede cambiar los catetos Este cateto En lugar de cuatro Puede ser tres Y este en lugar de Tres Cuatro Tres Cuatro Cinco Tres Cuatro Cinco ¿Entendido? Así es la relación Y con eso ya trabajamos Calculamos primero El seno de A Seno de A Tres quintos Luego hay el coseno Coseno de A Coseno de A Cuatro quintos Reemplazando y operando Aritméticamente Nos sale Diez Tercios Bien A copiar Copie 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 ¿Qué tal? Fácil ¿no? Vamos con el siguiente Ejercicio Saque capturita A la una A las doce A las tres Ahí estás De que te Fácil Transformar Treinta grados Treinta y tres minutos Veintiocho segundos Al sistema Centesimal Recuerden que en trigonometría Tenemos Tres sistemas Para medir Los ángulos Sistema Sexagesimal Sistema Centesimal Y el sistema Zadian ¿Y cuáles son sus relaciones? Recuerden también que Ciento ochenta grados Sexagesimales Es igual A doscientos Grados Centesimales Una G Centesimal Y a su vez Igual A un Pi Zadian Esa es la relación Que existe Entonces Factor de Conversión Lo que necesito Convertir es Treinta grados Treinta grados Treinta y tres minutos Y veintiocho segundos Eso necesito Convertir Al centesimal Esto es lo que Primero se convierte Mire Mire Se anota Treinta Más El segundo Se divide Entre sesenta Más Pero del minuto Entre sesenta El segundo Entre tres mil Seiscientos Esa es la regla Y todo esto Ya está En grados Recién Hacemos factor De conversión Por Recuerden Si es grado Ací va Sexagesimal Abajo Tiene que ser Sexagesimal ¿Cuánto Anotaríamos Abajo Estefany? Ciento Ochenta grados Ciento Ochenta Grados Muy bien ¿Por qué Ciento ochenta Grados? Porque Tiene que Simplificar Los grados Eso Estefany Muy bien Y arriba Lo que me pide Centesimal ¿Cuál es Centesimal? Ciento ochenta Doscientos O el pi ¿Cuál es El centesimal? Dos grados Doscientos Doscientos Grados Centesimales Así va a ser Fíjense Ya está A la calculadora Vamos Métale a la calculadora Vamos a realizar El cálculus Ahí Vamos a calcular El cálculus Abre paréntesis Tal Como está Treinta Más Fracción Treinta y tres Sobre sesenta Más Veintiocho El segundo Siempre tiene que estar Dividido O ¿Qué hice? Treinta Más Fracción Treinta y tres Sobre sesenta Más Va a ser más Fracción Veintiocho Sobre Tres mil Seiscientos Así va a ser Ya Por Fracción Doscientos Dividido Entre Ciento Ochenta Igual Mira este es para apretar decimales SD Con cuatro decimales siempre Con cuatro Cuando hay decimales en el centesimal Treinta y tres coma Noventa y cinco Treinta y uno Redondeado Treinta y tres coma Noventa y cinco Treinta y uno Treinta y tres coma Noventa y cinco Treinta y un Grados Con cuatro decimales ¿Por qué? ¿Qué tal les pide con minutos también? Es así No se hace nada para el minuto Hasta la coma Se le pone grados Hasta la coma decimal Dos Dos en dos Siempre dos en dos Porque es centesimal Hasta el noventa y cinco Minutos Y treinta y un Segundos ¿Entendido? Se hace así Por eso cuando Vea cuando trabajen Siempre con cuatro decimales Van a sacar los datos Y por ahí quiere con minutos y segundos Hasta la coma decimal Grado Luego Noventa y cinco Minutos Y treinta y un Segundos Dos en dos Por eso cuatro decimales Hasta la coma Grado Cuentan después de la coma Un dos dígitos Ese es minuto Un dos dígitos Segundos ¿Listo? Ya hemos resuelto Fíjense que facilito Vamos con el siguiente ejercicio Vamos antes del descanso Vamos, vamos Con el siguiente ejercicio Han sacado capturita ¿No? Un faro De quince metros de alto Se halla al borde De un acantilado Al borde de un acantilado Dibujamos 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 el acantilado Miren aquí Aquí va a ser nuestro acantilado Este que sea nuestro acantilado Acantilado es un bazanco ¿No? Un bazanco Ahí está el bazanco Más o menos así el bazanco El bazanco no está en el aire No está flotando Sino es que está sobre La superficie de Terrestre Listo Encima de esto Está un Faro Un faro A ver Yo voy a dibujar un faro Más o menos Ahí está el faro Listo El faro Así es el faro Ya Ese es el faro Listo El faro Listo Ahora sí Un faro de 15 metros Quiere decir Que el faro El faro mide 15 metros Desde aquí Hasta la base del faro 15 metros 15 metros Ahí está Seguimos Se halla al borde del acantilado Desde un punto P Del plano horizontal Este es el plano horizontal La base Desde un punto P Del plano horizontal Que se hace Desde el punto P Del plano horizontal Que pasa por la base Del acantilado Observamos dos ángulos De elevación A Es mayor que B Dice Entonces el primero es A Mire Mira Con que color verde Con verdecito Desde este punto P Miramos Miramos Al faro Al faro Aquí arriba Hasta ahí Con cuánto miramos de ángulos Cuánto dice Ahí tenemos el ángulo también El mayor Dice A es mayor que B Entonces cuál es mayor Tangente de A 1,26 Ya vamos a poner aquí A Ese es A Ese es A Voy a poner el ángulo A Todo ese es el ángulo A Pero desde el mismo punto Mide Desde el mismo punto Mide Ahí seguramente A la base Y ese es menor Cuánto vale eso B Subiré un poquito Subiré un poquitín El verde es A Y el azul es B Ángulo B Ángulo B B, 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 B El ángulo B Y el ángulo A El ángulo B Es esto Todo esto es el ángulo B Y el ángulo A Desde la base Hasta ahí es A ¿Entendido? El ángulo A Así vamos a trabajar ¿Comprendido? Hasta ahí Hasta ahí estamos entendiendo Eso es lo que nos dice Tenemos los datos también Del ángulo ¿No? Del ángulo A Y del ángulo B Pero tenemos como tangentes Eso vamos a tomar en cuenta Vamos con el siguiente ejercicio Ahora seguiremos Algo más nos dice Nos pide encontrar Me pide hallar El valor de Me pide hallar H El valor de H Eso significa La altura De Este acantilado Calcular H H es el acantilado Ya es No puede haber otra Esa H Me pide Ese valor Me pide encontrar Ese valorcito H Ya está Listo Ahora sí Vamos a trabajar Hasta ahí ¿Alguna duda Consulta? Tenemos pero Dos datos Que me van a servir Para trabajar Lo que me pide Es calcular H Tenemos algo más Punto P Este es el punto P Punto P De la superficie horizontal Pasa por la base De la cantidad Observamos Dos ángulos De elevación A Es mayor Que B A Más grande Que B A es el más El ángulo mayor Y el ángulo B Es el menor Sabiendo que tangente De A Es 1,26 Tangente de B Calcular H Listo ¿Cuántos triángulos Ven? ¿Cuántos triángulos Ven? ¿Cuántos triángulos Ven? ¿Cuántos triángulos Dos triángulos? Muy bien Esos dos triángulos Vamos a plantear De la siguiente manera Dos triángulos El azulito Un triángulo Triángulo 1 Lo bautizaremos Al azulito A todo este A todo este triángulo Así lo marcaré Todo ese triángulo 1 Mire Triángulo 1 Armamos para el triángulo 1 Separan en el ángulo ¿Cuál es el ángulo ¿Cuál es el ángulo del triángulo 1? ¿El ángulo A o el ángulo B? ¿Cuál es el ángulo Perdón Del triángulo 1? ¿El ángulo A o el ángulo B? ¿El B? El B Es muy bien El B es el ángulo ¿Cuál es el ángulo del triángulo 1? ¿El triángulo 1? ¿Se paran en el ángulo B? Esta es la distancia Anotamos la distancia Aquí me va a faltar Distancia De otro colorcito Aprovechando que hay colorcito A ver El rojo Ya está rojo De este aquí Hasta ahí Es la distancia Voy a necesitar Por eso estoy aumentando esto Vamos a Eso lo bautizaremos X X siempre a la distancia Van a tratar de bautizar Como X Es la distancia Del acantilado del borde Hasta el ángulo Seguimos Seguimos trabajando Se paran aquí Miran al frente Cateto opuesto Cateto opuesto Sobre cateto adyacente Cateto opuesto Sobre cateto adyacente Es Tangente Entonces vamos a Decir Que tangente Del ángulo B Es igual Cateto opuesto H H Lo que nos pide Sobre cateto adyacente X Así es Sigo trabajando Pero tangente De B Me da el dato Si son curiosos Y vuelven a leer Miren Tangente De B 1,185 En lugar De tangente De B 1,185 1,185 Y esta X A multiplicar X Puestos Puestos Miren A multiplicar Voy a despejar Ahí mismo copiaré Voy a despejar X Voy a despejar Sobre X Listo Sigo trabajando Un despeje X ocupa el lugar Del 1,185 Y baja Voy a despejar X X X es igual A la H Mayúscula Altura del acantilado Sobre 1,185 Ya hemos trabajado Hasta ahí llegamos Con la Con el triángulo 1 Ahora con el triángulo 2 Triángulo 2 Párense en el triángulo 2 Y el triángulo 2 Es todo este triángulo grandote Todo este es el triángulo 2 Triángulo 2 Y su ángulo es A Nos paramos en el ángulo A Miro al frente Cateto opuesto Pero cateto opuesto Va a ser 15 más H Todo ese lado Desde arriba Entonces digo Tangente Del ángulo A Es igual Miro al frente Cateto opuesto No es este chiquitino Es H Más 15 metros H Más 15 metros Más 15 Nos voy a anotar Ya para evitar la fatiga Ya metros Ya unidades más Sobre Cateto adyacente Solo X Sigue siendo del A También X Su cateto adyacente Hago un despejito Este X Al otro lado A Ah pero primero Cambiamos Tangente de A Tenemos 1,26 1,26 Igual A la H Más 15 metros Sobre X El despeje X sube a cambiar H Más 15 metros Sobre 1,26 Quiero que me atiendan En esta parte La distancia La distancia X Es el mismo Del triángulo 1 Y del triángulo 2 Si o no Es la misma X Mire para el triángulo 1 Sigue siendo el mismo Para el triángulo 2 También es el mismo Entonces decimos Que X del triángulo 1 Es igual A X del triángulo 2 Por eso he despejado Por eso he despejado las X Es la misma distancia Para el 1 Y para el 2 X del 1 Solo anotaré Su valor H Sobre 1,185 Igual La otra X H Más 15 metros Sobre 1,26 Listo Ya no hay X Ahora es H Es la misión Voy a multiplicar Siempre para linealizar Cruzadito Cruzado Cruzado ¿Entendido? Cruzado Multiplicamos Y se va a linealizar Y luego despejamos Mire H por 1,26 1,26 H Listo No hay más Igual A este otro lado Más por más Más 1,185 Por H 1,185 H Más por más Más 1,185 Por 15 metros ¿Cuánto va a ser? 1.185 Por 15 metros Tenemos 17 17 17,775 Eso Metros No se olvide Listo Seguimos trabajando H Necesito mayúscula Calcule H Dice Está con más Al primer miembro con Negativo 1,26 H Menos H 1,185 H Es igual A 17,775 M Metros ¿Cuánto me sale la diferencia? Réstemelo por favor Réstemelo 1,26 Menos 1,185 Vamos Vamos ¿Cuánto sale? 1,26 Menos 1,185 1,185 0,075 0,075 Gracias Signo del mayor Positivo Positivo 0,075 H Igual A 17,775 Metros H H Quiero Igual 17,775 Metros Sobre 0,075 ¿Cuánto me sale la altura? De la cantidad 237 Eso 237 Clavaditos Sí 237 Metros ¿Qué tal? Ese es el resultado Eso mide el barranco El acantilado El barranquito Esa es la medición ¿Entendido? Fácil ¿No? Facilito Chiquilladas Jóvenes Chiquilladas No está nada difícil Listo Vamos con el siguiente Vamos Vamos A ver Vamos con el siguiente ejercicio 79 El ejercicio 80 Continuamos con el banco de preguntas Del colegio militar 2021 Vamos con el Siguiente ejercicio Miren Verificar la siguiente identidad Dice Quiere que verifiquemos Esta identidad ¿Qué voy a hacer? Copiamos nuevamente El ejercicio Ahí Un poquito más grande Tal vez para que se pueda ver mucho mejor ¿Qué dice el ejercicio? Hay que verificar que El primer miembro es igual al segundo miembro Uno se queda Más Tangente Tangente es igual a seno Pero como tangente está al cuadrado Seno cuadrado de alfa Sobre Coseno Cuadrado de alfa Así va a ser Así va a ser Sobre Sobre Abajo denominador Igual Uno Más Tangente cuadrado también Pero tangente es igual A seno sobre Coseno Seno cuadrado Seno cuadrado Porque Tangente está elevado al cuadrado Sobre Coseno Cuadrado De alfa Igual Tenemos que sacar Coseno del ángulo doble Vamos Dos alfa Aquí se nos presenta Una operación Suma de fracciones Y otra suma de fracciones Vamos a sumar esas fracciones Esas dos fracciones Operación mariposita Línea fraccionaria Primero trabajamos Y multiplico Colita con colita Coseno cuadrado Por uno Va a ser Coseno Cuadrado De alfa Cruzadito ahora Coseno cuadrado Por uno Coseno cuadrado De alfa Coseno cuadrado De alfa Listo Multiplicamos Cruzadito De este lado Uno por Seno cuadrado Seno cuadrado Más Copiamos antes Más Seno cuadrado De alfa Listo Línea fraccionaria Principal Esa es la línea Fraccionaria Principal Otra vez Operación Mariposita Nuevamente Colita con colita Multiplicamos Multiplico Coseno cuadrado Uno por uno Coseno cuadrado Coseno cuadrado De alfa Cruzadito Uno por coseno cuadrado Coseno cuadrado De alfa Más Acima no era más Es menos Tienen que corregirme Miren menos Este era menos ¿Por qué no me están controlando? Ese es menos Más bien nos hemos dado tiempo Cuenta Miren menos Este si es más Uno por seno cuadrado Cruzado Uno por seno cuadrado Seno cuadrado Listo Igual Las colas Podemos simplificar Miren denominadores Coseno cuadrado Con coseno cuadrado Se va Lo único que va a quedar Por aquí vamos a continuar Lo único que queda es Coseno cuadrado Coseno cuadrado Del ángulo alfa Menos El seno cuadrado Del ángulo alfa Eso me queda Abajo me queda Fíjense en el denominador Estoy haciendo con calma Por favor Para que puedan entender ¿Qué me queda? Coseno cuadrado Más seno cuadrado Y si se los ordeno ¿Se darán cuenta que es? ¿Qué tal anoto primero? Seno cuadrado Seno cuadrado de alfa Más El coseno cuadrado De alfa Mire ¿Se dan cuenta que es Seno cuadrado Más coseno cuadrado ¿Cuánto vale? Vale uno Nunca se olviden Eso Uno Muy bien Estefani Uno Pero uno En el denominador No se anota ¿No? Esto vale Uno Eso dice la identidad Seno cuadrado Más coseno cuadrado Es uno Listo Además Tenemos que Coseno cuadrado Menos seno cuadrado Eso es igual a Coseno De doble ángulo Ahí está Si es identidad Coseno Del doble ángulo Mire Entre paréntesis Pondremos el argumento Coseno cuadrado De alfa Menos seno cuadrado Es coseno De dos alfa Entendido Por identidad Trigonométrica Ese es el ángulo Doble Es identidad Y hemos demostrado Que si es una identidad Miren que facilito Chiquilladas Jóvenes Chiquilladas Vamos con el siguiente ejercicio Ya hemos terminado Hasta aquí está verificado Que es una identidad Vamos con el siguiente A la una A las dos Y a las tres Resolver la siguiente ecuación Miren Esta es una ecuación Trigonométrica Vamos a resolver La ecuación Trigonométrica A resolver la ecuación Voy a aumentar De tamaño Para que se puedan dar cuenta Ahí tenemos La ecuación Trigonométrica Coseno No se cambia Mantenemos entonces Dos coseno Del ángulo X Está con más tres Al segundo miembro Menos tres Cambiado de signo Dos que multiplica El coseno Se va a quedar Coseno del ángulo X Igual Menos tres Menos tres Menos tres Sobre Dos que multiplica A dividir ¿Qué tal? X necesitamos Igual El coseno Al otro miembro Pasa como Arco coseno ¿De quién? De menos Tres medios No es un ángulo Notable Pero si Vamos a tener El resultado Con la calculadora Vamos A ver Aquí vamos a calcular Ahí Vamos Vamos Calculamos Inversa Que es Shift Coseno Fracción De menos Tres Sobre Dos Si usamos Paréntesis Igual Es or matemático No existe Entonces una solución ¿Entendido? Mire nuevamente Inversa No existe una solución O sea No hay Inversa Coseno Paréntesis Ya hemos abierto ¿Dónde está la fracción? Menos Tres Medios No existe una solución Real Entonces decimos No existe Una solución No existe una solución Real ¿Listo? Resuelto el ejercicio ¿Qué tal? Así no No existe una solución Está con más Con menos Dos que multiplica Dividir Coseno Como arco Coseno Ya está Vamos con el siguiente ejercicio Vamos con el siguiente Vamos Vamos a la una A las dos Y a las tres Resolve la siguiente ecuación trigonométrica Empleando funciones inversas Vamos a trabajar Identidades trigonométricas Se refiere Ya Vamos con el ejercicio Aquí está Ahí está el ejercicio A trabajar Miren Cuando hay zaíz cuadrada Y está cero Me conviene despachar al otro lado Siempre miro Que cositas hay Hay zaíz Y es negativo Entonces al otro miembro Así mismo se va a ir el término Porque está multiplicado Al otro miembro lo mandamos Que da tres Seno de equis Al otro lado está con menos Con más Raíz cuadrada de tres Por coseno del ángulo x ¿Qué tal? Fácil ¿no? Chiquilladas Ahora Miren El coseno que multiplica A la raíz cuadrada Al otro miembro A dividir A dividir al otro miembro Entonces tendremos Tres Seno del ángulo x Sobre Coseno a dividir Coseno del ángulo x Igual a raíz cuadrada de tres ¿Qué tal? Seno sobre coseno ¿Qué es? Seno sobre coseno Tan Tangente Tangente De x Es igual Raíz cuadrada de tres Tres que multiplica Al otro miembro A dividir X necesitamos Tangente va a ser Como arco tangente De Raíz cuadrada de tres Raíz cuadrada de tres De raíz cuadrada de tres Sobre tres Ya está X va a ser igual Sacamos nuestra calculadora A ver Vamos entonces Inversa Tangente De la raíz cuadrada De tres Sobre tres Sobre tres Muy bien Vamos a verificar Igual Treinta grados Es un ángulo notable Treinta Grados ¿Qué tal? Ya está Hemos encontrado Fácil ¿No? Se que te fácil Pero también Hubiéramos convertido A una sola función Multiplicando por Elevado al cuadrado Sería nuestra segunda opción A ver Trabajamos la segunda opción Plan B Veremos Ya No hay que tratar De Como hemos hecho Hay datos Se puede perder Un resultado Un resultado Se nos puede perder Pero como vamos a trabajar De la siguiente manera No se pierde nada A ver De la segunda Plan B Plan B Vamos a recoger Por ahí Ahí está Vamos con el mismo ejercicio Miren La forma dos De la segunda manera Mira ahí Voy a trabajar Y voy a decir Me va a alcanzar Yo creo el espacio A ver Miren Aquí voy a trabajar Y voy a decir La raíz Igual al primer miembro Tres Seno Igual al primer miembro Llevamos La segunda forma Ya Tres Seno Del ángulo X Al otro lado Se va como Saíz cuadrada De tres Por Coseno De X Listo Y ya no hay el igual ¿Qué hacemos? Multiplicamos Como hay Saíz cuadrada Y hay que llevar Una sola función Multiplico Por el exponente Cuadrado Eso afecta A todo el primer Miembro Como también Al segundo Miembro Ya Afecta Y se distribuye De la siguiente manera En la multiplicación El exponente Distribuye Tres al cuadrado Por Seno Al cuadrado De X Siempre así Aquí también Como es multiplicación Raíz cuadrada De tres Al cuadrado Por el coseno Cuadrado De X Así Se distribuye La multiplicación Pero en esta parte Índice Con el exponente Se va Se va Desaparece Y tres al cuadrado Es nueve Nueve Seno cuadrado Seno cuadrado De X Listo Se queda Tres Se queda Tres Ahora Hay que llevar Una sola función Coseno cuadrado Coseno cuadrado ¿A qué es igual? Uno menos Seno cuadrado De X Coseno cuadrado Es uno menos Seno cuadrado De X Aquí ya puedo sacar Terceras Pero Manejaremos Nomás así ¿Ya? Algunos cuando usamos Mucho artificio Quieren confundirse Tres por una Tres Más por menos Menos Tres por seno cuadrado Tres Seno cuadrado De X Así Las funciones Al primer miembro Está con menos Tres más Tres Queda nueve Seno cuadrado De X Está con menos Más tres Seno cuadrado De X Seno cuadrado De X Y en el segundo miembro Queda tres Este tres Signos iguales Se suman Nueve más tres Doce Doce ¿Qué cositas? Doce Seno cuadrado De X Igual a tres Doce Que multiplica Al otro miembro A dividir Entonces queda Seno cuadrado De X Tres Sobre Doce El cuadrado Al otro lado Se va como Raíz cuadrada Solo queda Seno del ángulo X Raíz cuadrada De Podemos simplificar Terceritas Uno Terceritas De doce Cuatro Un cuarto Un Cuarto No quiero seno De X Ya terminamos Quiero X X se queda El seno Al segundo miembro Como arco sen Arco sen De Raíz cuadrada De uno Es uno Sobre Raíz cuadrada De cuatro Dos Así Miren Exacto Raíz cuadrada De uno Es uno Raíz cuadrada De cuatro Es dos Cuantito Me sale Arco sen De un medio Es un ángulo Notable Treinta Grados Que tal Sale lo mismo Sale lo mismo No Sale lo mismo Solo que Más trabajito Es por la Segunda forma Por el primero Nos damos cuenta Que seno Sobre coseno Puede ser tangente Puede ser tangente Como multiplica Por eso al otro Miembro A dividir Seno sobre coseno Tangente Y ya está En cambio Aquí hemos tenido Que elevar al cuadrado Y se han vuelto Senos Coseno cuadrado Y seno cuadrado Uno de ellos Lo volvemos al otro La única opción Que hemos visto Es coseno llevar Coseno cuadrado Llevar a uno Menos seno cuadrado Multiplicando Y seduciendo Despejando al primer Miembro Las variables Me sale Treinta grados Ya entonces Siempre traten De ver lo más sencillo La primera Que es la correcta También Vamos con el siguiente Ejercicio Vamos con el siguiente Ahí está Han sacado capturita Saquen capturita Por favor A la una A las dos Y a las tres Tenemos el siguiente Ejercicio Que dice el siguiente Ejercicio Resolver La siguiente ecuación Trigonométrica Empleando funciones Inversas Vamos Vamos a trabajar Aquí está Que usamos Cambiamos Cambiamos Como es tangente Cotangente Cambiamos Cotangente Es igual A uno Sobre Tangente Uno Sobre tangente De x Menos Tangente De x Así va a ser Menos Tangente De x Igual A uno Como hay el denominador Solo esta tangente A toda la ecuación Multiplicamos por Tangente De x Tangente De x Ese es el artificio Como es un solo denominador A toda la ecuación Por el mismo Multiplico Tangente Por uno Tangente De x No, no, no Porque estoy multiplicando Divido primero Divido Tangente De x Dividido Entre tangente De x Uno Por uno Uno Menos Cuando no hay denominador Multiplico Tangente Por tangente Tangente Cuadrado De x Igual Uno Por tangente Al segundo Miembro También le afecta Listo Basta que sea cuadrática Todos al primer miembro Menos tangente Cuadrado De x Está con más Menos tangente De x Más uno Igual A cero Cuando los coeficientes Son Uno Uno Y uno No se puede Por el método De las pitas Tenemos que Utilizar La fórmula General De la ecuación Cuadrática Para eso Primero Calculamos El valor De a El valor De a Es el coeficiente Del cuadrado Aquí se sobreentiende Que hay Menos uno Menos Uno Calculo El valor De b El valor De b Es de x A la uno El mono Del primer grado Menos uno También su coeficiente Y finalmente El valor De c Que es Uno Positivo Una vez Teniendo Esos valores Llevamos A la fórmula Como se trata De las tangentes De x Decimos Tangente Del ángulo x Va a ser Igual A menos B Fórmula general De la ecuación Cuadrática Más o menos Raíz cuadrada De b elevado De b elevado Al cuadrado Menos Cuatro A por c Esa va a ser Sobre Dos A Ahí está La fórmula General de la ecuación Cuadrática Ahora Reemplazamos Los valores A esa Formulita Recogemos Un poco Y a reemplazar Los valores Vamos a reemplazar Los valores Reemplazando valores Tangente De x Se queda Tangente Del ángulo x Se queda Igual Menos De la fórmula B También es negativo Es menos Uno B Más o menos Raíz cuadrada De b B es menos Uno Entre paréntesis Menos Uno Al cuadrado Menos Cuatro Cuatro Por a A vale Menos Uno Menos Uno Y por c C vale Uno Uno Listo Todo Sobre Sobre Dos Por a A vale Menos Uno Listo Un poquitito Trabajan Lo ordenan Si quieren Para poder Meter a la calculadora Los datos Más sencillo ¿No? Menos Por menos Más Uno Queda Más o menos Raíz cuadrada De Todo negativo Elevado a un exponente par Se vuelve positivo Negativo al cuadrado Positivo Uno al cuadrado Uno Menos Por menos Más Por más Más Cuatro Por una Es cuatro Por una Cuatro Miren Que facilito Ya va a ser nuestro trabajo Sobre Más por menos Menos Dos por una Dos Todavía Un poquitín Más podemos Trabajar Y luego Metemos a la calculadora Uno positivo Más o menos Raíz cuadrada De Cinco Sobre Menos Dos Vamos a tener dos soluciones X va a ser Primer X Arco tangente Mira ya estoy despejando La tangente Arco tangente De Con el positivo Entre paréntesis Uno Más raíz cuadrada De cinco Sobre Menos Dos Esa va a ser una solución La otra solución X Igual Arco tangente Arco tangente De Uno Ahora va a ser menos Raíz cuadrada De cinco Sobre Menos Dos Cuanto sale Primer resultado Cuanto es la primera solución Vamos Vamos Dicte ¿Cuánto es? Menos 58 28 Menos 58 28 Menos 58 28 28 Y el otro ¿Cuánto sale el otro? 31 72 A ver Vamos 31 72 Inversa Tangente Eso Muy bien A ver Vamos a ver Uno menos Raíz cuadrada De cinco Sobre Sobre Menos dos A ver Vamos Estefania Igual 31 Coma 71 72 Muy bien 31 Coma 72 31 Coma 72 Grados Ya está Las Respuestas Las respuestas Correcto Este negativo Solamente significa Que está contando Alzeves Que está girando Alzeves No es negativo Entonces está girando Alzeves Depende en qué cuadrante Para el segundo cuadrante Habría que estar 180 Menos 58 A ver Lo dejaremos ahí Esas son las dos Respuestas ¿Qué tal? Fácil ¿No? Facilito Jóvenes Facilito Solamente Que van a tener Cuidado Cuando utilizar La fórmula General De la ecuación Cuadrática ¿Ya? Fórmula General ABC Hay que Reemplazar Saquen Capturita Vamos con el Siguiente ejercicio Ya vamos Acabando Vamos 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 Terminando Al siguiente Ejercicio Resolver El triángulo Oblicuángulo Que presenta Los siguientes Datos A igual a 6 B igual a 7 C igual a 4 Determine Alfa Bt y Gamma Ah ya Alfa es de A Beta es del B Y Gamma del C ¿Listo? A trabajar Igual Que hace Dato El primer ejercicio Este es el primero Que se ha hecho Muy similar A trabajar A trabajar Aquí saco El triángulo El triángulo Oblicuángulo A trabajar Aquí Ahí ponemos Los datos Los datos Alfa Beta Y Gamma Entonces Alfa es de El ángulo Alfa de A ¿Ya? Entonces Al ángulo A Le ha llamado Alfa Al ángulo B Se le ha llamado Beta Y al ángulo C Se le ha llamado Gamma Sus lados Si es el ángulo A Este va a ser El lado A Ese va a ser El lado A Si es el ángulo B Va a ser El lado B Tenemos también El dato Y si es el ángulo C Tenemos el lado C El lado C A vale 6 B vale 7 7 Y se vale 4 Bien Por la ley De los cosenos ¿Qué calculamos? Alfa primero Calcular Alfa Calcular Alfa El ángulo Alfa primero Calculamos El ángulo Alfa Voy a tener Por la ley Por la ley De los cosenos Quiero su lado Opuesto Primero Al cuadrado Quiere decir Si anoto La fórmula A elevado Al cuadrado Es igual A los otros Dos lados B al cuadrado Más C al cuadrado Menos El doble Producto De B Por C Y por el Coseno Del ángulo Alfa Reemplazamos Valores A vale 6 Al cuadrado B vale 7 Al cuadrado C vale 4 Al cuadrado Menos Dos Por B Por 7 Por C Por 4 Y por Coseno Del ángulo Alfa ¿Qué tal? Chiquilladas ¿No? Chiquilladas Miren Más fácil Ya hemos dicho En el primer ejercicio Cuando tengo Tres lados Con la ley De cosenos Encuentro Un ángulo 6 al cuadrado Es 36 Igual 7 al cuadrado 49 Más 4 al cuadrado 16 Menos Por más Menos Por más Menos 2 por 7 14 14 14 ¿Cuánto es? 2 por 7 14 14 14 14 14 14 14 ¿Cuánto sale? ¿Ah no quieren hablar? 55 Eso Muy bien 56 Coseno Del ángulo Alfa Miren Que facilita Está con Menos 56 Al segundo miembro 56 Positivo Por el Coseno Del ángulo Alfa Queda Igual 49 Más 16 Ya pueden sumar 49 Más 16 Me va a salir A ver 50 60 65 65 Claro Pues Uy Caray 65 Está con Más 36 Al segundo miembro Menos Con Menos 36 Queremos El coseno Del ángulo Alfa 65 Menos 36 65 Menos 36 20 9 Sobre 56 Que multiplica Al segundo miembro A dividir Alfa Queremos El coseno Al segundo miembro Como arco Coseno ¿De quién? De 29 Sobre 56 ¿Cuánto me sale El ángulo Alfa? ¿Cuántito es el ángulo Alfa? Vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Inversa Coseno De 29 Puestos Puestos De 29 Sobre 56 Vamos a ver Ya Vamos a ver Igual 58 58 81 Grados 29 Sobre 56 En 58 81 Grados 58 81 Grados Ahí está El ángulo Alfa ¿Qué tal? Ahora beta Calcularemos Beta Calcular Beta Vamos Calcular Calcular Beta Beta Vamos a calcular Basta que tenga ya Uno de los lados Miren Beta Quiero calcular Beta El ángulo beta Voy a trabajar Este es el ángulo beta Con su lado Tengo su lado opuesto Alfa ya tenemos el ángulo alfa Y tenemos el ángulo O el lado opuesto Entonces por la ley de los Senos Primero la incógnita ¿Cuál es la incógnita? Beta Pero beta Como es un ángulo Siempre seno Decimos Seno del ángulo beta Sobre Si el beta es su lado opuesto 7 Sobre 7 Igual El ángulo que tengo Tengo alfa Decimos seno Siempre el ángulo con seno Seno de alfa Pero alfa vale 58,81 grados Eso vale el ángulo alfa Sobre Si es el ángulo alfa Su lado opuesto 6 ¿Listo? Beta queremos Seno de beta Es igual El 7 al otro lado A multiplicar 7 por Seno De 58,81 grados Sobre 6 Así Beta queremos Beta Igual El seno al segundo miembro Se va como Arco sen ¿De quién? Ya podemos Meter a la calculadora En la expresión ¿No? Para poder trabajar Y con dos decimales Esta vez A ver 7 seno De 58,81 grados Dividido No se olviden Entre 6 Nos sale 0,998 Con tres decimales ¿Ya? 0 0,00 parece 6 ¿No? 0 Coma 998 998 ¿Listo? Ahora la calculadora Decimos Inversa Seno Del resultado anterior Cierro paréntesis 86,40 grados ¿Salió así esta? Estefani 86,40 grados 40 grados Ya está Ya hemos encontrado El ángulo Beta Ahora calcularemos El ángulo Gamma Y ya hemos terminado Con eso El ejercicio ¿No? Calcular Gamma Para calcular El tercer ángulo Los tres ángulos internos Recuerden que Alfa Más Beta Y más Gamma Toda la vida Hasta que la muerte Nos sorprenda 180 grados 180 grados Alfa Tenemos Beta Tenemos Gamma Se queda El ángulo Gamma Igual 180 grados Menos beta Menos alfa Y menos beta Menos alfa Menos Beta Gamma va a ser igual 180 grados 180 grados Menos alfa 58,81 58,81 Menos beta 86,40 grados Gamma es igual Nos va a salir el valor de gamma 180 180 Menos 58,81 Menos 86,40 Sale 34,79 ¿Está bien? Verificado 34,79 Grados Listo Hemos hallado ¿Qué tal? Fácil ¿No? Chiquilladas Miren Chiquilladas Ese es un triángulo oblicuángulo Que si hemos avanzado A ver Vamos con el siguiente ejercicio Saquen capturita Y vamos con el Siguiente ejercicio Ya vamos terminando Ya vamos terminando Paciencia Ya Ahí Ya hemos terminado Muy bien Esas eran las preguntas De examen Del colegio militar Fíjense Respuesta Geometría analítica Fácil No es complicado Es lo que se ha avanzado ¿Listo? Entonces quedamos Hasta aquí Muy bien Ya hemos terminado Con los ejercicios De Banco de preguntas Del colegio militar Bien Del banco de preguntas Se sortea Para el examen Hay un grupo Que le tocará Este Hay otro grupo Que los otros Así es De ese banco de preguntas Se sortea Bien Damas y caballeros Quedamos aquí entonces Descansen Nos vemos El día de Mañana Mañana vamos a continuar Pero de otro año Ya Banco de preguntas Del colegio militar También De otro año Vamos a resolver Ya De otro año Desde 2021 Listo Nos vemos Hasta mañana Jóvenes Chau 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 Chau